La epístola universal de Santiago Carta de Santiago del Nuevo Testamento dentro de nuestra serie Las cartas apostólicas de nuestra página web triple www.descubre-el-evangelio.org Vamos a dar lectura a esta carta que es el equivalente Al libro de Proverbios del Tanag, del Antiguo Testamento Que de tanta bendición ha sido para nuestras vidas Para todos aquellos que son estudiantes de nuestro Instituto Bíblico Descubre la Biblia saben lo importante que es el libro de Proverbios Para nuestro caminar diario, estudiar un proverbio cada día Bueno, pues es mi oración que esta carta de Santiago Que ya veremos quién es más adelante Dirigida a las tribus en la dispersión Pues nos dé la sabiduría que necesitamos para los últimos tiempos Y por favor, acompáñenme a orar Esta es la última grabación Que estoy haciendo para completar la serie de las cartas apostólicas Y era muy significativo Grabarla desde la costa de Ashdod Esta ciudad a donde el arca del pacto Fue robada, fue llevada Y que en estos últimos tiempos Ha de ser retornada al pueblo de Israel Padre, te doy muchas gracias por tu misericordia Gracias por este privilegio que me has dado De tener una voz De tener una garganta que Que le habla a tus hijos En el exilio Señor, yo te ruego que Uses mi voz para Seguir atrayendo A tus palomas que han de venir A esta tierra A los peces Que han de ser pescados De esta gran Pesca milagrosa de los últimos tiempos Te doy muchas gracias En el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua Amén Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Este personaje de Santiago Es el mismo que aparece En el libro de los hechos Capítulo 15 Y era el líder De la comunidad De Jerusalén De la comunidad De nazarenos O Israelitas Judíos Seguidores de Jesús de Nazaret De Yeshua Ahí en Jerusalén Es ahí En el monte de Sion Donde existía Una comunidad Esenia Y muchos de estos Esenios Estaban bastante Conectados Expectantes Del hijo de David Que habría de venir Y esa comunidad Esenia Que es la comunidad De donde surgen Los manuscritos Del mar muerto Esa comunidad Estaba muy muy conectada Con los nazarenos Del primer siglo Que eran La secta De los judíos Que habían creído Que Yeshua Era el Mesías Y una vez que Yeshua Muere Y resucita Y asciende A la diesta Del padre Quien se queda A cargo De la comunidad Es Su medio hermano Conocido como Jacobo En el libro De los hechos Jacobo El justo O Jacob En hebreo Y ese nombre Jacob Cuando Fue Beatificado Por la tradición Católica romana A Jacob Se le puso San Jacob O San Jacob Y San Jacob Después se transliteró Y se convirtió En el Santiago Que Escribe esta carta Así que Así se derivó El nombre de Santiago Originalmente Jacob Jacob el justo Y Se le decía Jacob el justo O en hebreo Jacob a Tzadik Ya que el justo Era un título Que se le daba A los Hombres Que eran muy Observantes De la Torah A los hombres Que eran Irreprensibles Y que vivían En base a los Mandamientos De Moisés Se les daba El título De Tzadik O Un justo Alguien que vive Su vida Es congruente Su vida Todos la reconocían Como un justo Un hijo de Israel Que vivía de acuerdo Al pacto Y es por eso Que se le llama Jacob el justo Y que en esta carta Nos va a Mostrar La fe Hebrea Más práctica Más simple Con manzanitas Nos va a enseñar En qué consiste Ser hebreo En qué consiste Ser parte Del remanente De Israel Que guarda Los mandamientos De Dios Y tiene El testimonio De Yeshua Y qué mejor Manera Que demostrar Eso Con el fruto Más evidente De un verdadero Seguidor Del Rey De Reyes Que siendo Humilde Y en lugar De que Santiago Yaacob Atzadik Se presente A sí mismo Como el líder De la comunidad De Jerusalén El que juzgó Que no se inquiete O no se estorbe A los gentiles Que se acercaban A Dios En Hechos Capítulo 15 Quien juzgó Que había que Aceptar A esos gentiles Y no imponerles Más cargas Y dejarlos Que aprendieran Y dejarlos Que cada día De reposo Fueran a las sinagogas Y aprendieran Acerca de Moisés El que abrió Sus brazos Para recibir A los hijos Pródigos Que venían Y que Fue Reconocido Como una columna Aún por el apóstol Pablo El apóstol Pablo Llamó a Jacob Una columna Alguien fundamental En los cimientos De la iglesia primitiva En vez de que Este líder Se jacte Diciendo Que es un Un gran Juez De Israel Medio hermano De Yeshua Por parte De Por parte De la mamá Era Medio hermano De Yeshua No por parte De papá Ya que Yeshua Nació Milagrosamente Por obra del Espíritu Santo Pero era el medio hermano De Yeshua Entonces en vez de que Se presente como Jacob Batzadí Jacob El justo Medio hermano De nuestro Señor Yeshua El líder De la comunidad De Jerusalén En vez de que se presente así Se presenta como Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Esta es la Manera que Nos abre el corazón Para entender En qué En qué Consiste Ser un verdadero Hijo De Israel Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino De los cielos Así que Santiago Siervo de Dios Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están en la dispersión Salud Y La vida De Jacob Batzadí O Santiago Como se conoce Actualmente ya en la tradición La vida de él Se caracterizó Según los comentaristas Según los historiadores Por una vida de oración Un hombre A quien se le Decía Se le puso el apodo De Que tenía Rodillas de camello Por el callo Que ya se había hecho En sus rodillas De tanto orar De tanto orar Y quien estaba en su corazón Por quien oraba tanto Pues a quien le dirige Su escrito A las doce tribus Que están En la dispersión El sueño El anhelo De Santiago Era el cumplimiento Y él estaba seguro Que sería En su tiempo El cumplimiento De la profecía De Amos Él se basó En la profecía De Amos Para juzgar Que se dejara Entrar A los gentiles Que estaban Viniendo a la fe Que se estaban Haciendo discípulos De Yeshua Por consiguiente Él entendió Que los gentiles Que los extranjeros Que los que no eran Parte del pueblo Israel Aparentemente Que venían A seguir a Yeshua Él entendió Que esos gentiles Eran el cumplimiento De la profecía De Amos Y que dice La profecía De Amos En el capítulo 9 La profecía De Amos Dice que El pueblo De Israel Y de hecho Toda la profecía De Amos Es dirigida A las tribus Del norte De Israel Después de que El reino Se dividió Después de que El reino De Israel Se dividió En el año 931 Antes de Cristo El reino Se dividió A causa De los pecados De Salomón Salomón Se casó Con mujeres Extranjeras Cayó en idolatría Y a causa De su De su transgresión Dios Decretó Juicio Dios decretó Que el reino De Israel Las doce tribus Serían divididas Pero todo esto Sería parte De un plan divino Con el cual A las tribus Del norte Que fueron gobernadas Por un Siervo De Salomón Llamado Jeroboam A esas tribus Del norte Después de que Por Jeroboam Se apartaron Del pacto Del pacto Que Dios Hizo con David Del pacto Que Dios Celebró En el monte Sinaí Con Moisés Y con todo el pueblo Que sacó de Egipto Dios decretó Que Por causa De la apostasía De estas diez tribus Serían conquistadas Serían llevadas Al exilio Y esto Efectivamente Se cumplió En el año 722 Antes de Cristo El reino del norte Las tribus De Israel A quienes también Se les llama Efraín Fueron llevadas Al exilio Y esta División Aunque Roboam La trató De detener Y Roboam Trató De hacer guerra Roboam El hijo De Salomón Trató De hacer guerra Con las tribus Del norte Para reunificar El reino Para traerlas De vuelta Dios Le dijo Que no lo hiciera Porque esa división La había causado Él Y esa división Tenía el propósito De llevar A esas Tribus Perdidas A esas ovejas Perdidas De la casa De Israel De Israel A todas A todas Las naciones Sembrar La semilla De Abraham En todas Las naciones Y cumplir Así la profecía De otro Jacob Por algo Este Por algo El escritor De esta carta Se llama Jacob Ya que Este Jacob Le daría La bienvenida A Los Descendientes De Jacob Que Jacob Profetizó En Génesis Capítulo 48 Que se multiplicarían Como las Tregas en multitud Que se multiplicarían O que simplemente Reitera La profecía De Que Dios Le dio A Abraham Que sus hijos Serían Como las Estrellas en multitud Y esa Promesa Jacob La reitera Cuando ora Por Manasés Y por Efraín Y pone a Efraín Como primogénito Y anuncia Que de Efraín Vendrá La plenitud De los gentiles La plenitud De los gentiles Es una frase Que utiliza El apóstol Pablo En su carta A los romanos En referencia A la profecía De Oseas Los que no eran Pueblos Los que no eran Compadecidos Y el apóstol Pablo En su carta A los romanos Cita la profecía De Oseas Y se la aplica A los gentiles Porque Pablo Entendió el misterio De que los gentiles Eran coherederos Y miembros Del mismo pueblo Pablo entendió Que esos gentiles Que estaban viniendo A la fe Al igual Que Santiago Lo sabía perfectamente Eran Las tribus Perdidas De la casa De Israel Los que Fueron exiliados A las naciones Pero que al final Volverían Ya que Moisés Lo anunció Moisés anunció En el libro De Deuteronomio En el capítulo 30 Que después de venir La bendición Y la maldición Que le anunció Que después de que El pueblo israel Fuese dispersado En todas las naciones Si estando Aún en lo más lejos De su dispersión De ahí Se acordaban Del pacto De ahí Se arrepentían Está escrito Que Dios Circuncidaría Su corazón Y los daría De vuelta A la tierra Que juró A sus padres O sea que Moisés anunció Eso Dios le dio Esa profecía A Moisés Y Lo que sucede Lo que está sucediendo En Hechos Capítulo 15 Pues es simplemente Lo que anunció Moisés Lo que reiteraron Todos los profetas La restauración Del pueblo de Israel Y por eso es que Cuando ven A gentiles Que empiezan A abandonar A sus ídolos Para seguir a Yeshua Pues para ellos Les queda Bastante claro Que ellos son Las ovejas perdidas De la casa de Israel El mismo maestro El mismo Pastor de Israel El mismo salvador El mismo hijo de David Dijo en Mateo Capítulo 15 Que él no había sido enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Estamos diciendo Entonces que Todos los cristianos Que hay en el mundo Estamos diciendo Que entonces Todos estos cristianos Son descendientes De los israelitas Que se asimilaron Entre las naciones Más específicamente En occidente Aunque están En todo el mundo Pero en occidente Ya que o sea Dice que rugirá El león En los últimos tiempos Y vendrán Los hijos temblando Desde occidente Estamos diciendo Que entonces Todos los cristianos Son simiente De Abraham Bueno pues eso Es exactamente Lo que dijo El apóstol Pablo En su carta A los gálatas Capítulo 3 Así que si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje O esperma La palabra linaje En griego Es la palabra esperma Así que si vosotros Sois de Cristo Esperma De Abraham Sois Y herederos De la promesa Y es también Lo que está escrito En la carta A los hebreos Que Dios No socorrió A los ángeles Sino que socorrió A la descendencia De Abraham Y una vez más Yeshua En Mateo 15 Dijo Yo solo he sido enviado A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Estamos diciendo Entonces Que todos los cristianos Son esperma Semilla Simiente De Abraham Bueno pues Esa es la evidencia De que son hijos De Abraham Entonces no hay Ningún extranjero Mezclados entre ellos Bueno claro que Sin duda debe haber Algunos extranjeros Ya que cuando Dios sacó A su pueblo De Egipto No nada más Sacó a Israel Sino también Había entre ellos Una multitud mezclada Cuando Dios Envía A los espías A Jericó También una mujer Extranjera Se unió Al pueblo De Israel Pero en su gran mayoría El mensaje De hecho Cuando Cuando Dios Envía a Moisés A sacar A su pueblo De Egipto A quien les lleve El mensaje Es a los israelitas Ya cuando se lleva A cabo El éxodo Ya cuando Salen de Egipto Entonces es cuando Cuando se unen Los extranjeros A ellos Cuando ya se va A conquistar Jericó Es en ese momento Que la mujer Extranjera Ya se une Al pueblo De Israel Es por eso Que esto Ya es mi convicción Personal Que por el momento Todos los que Realmente están Escuchando la voz De su pastor Esa es mi convicción Personal En base a Todo lo que He descubierto De la Biblia Es mi convicción Que todos los que Responden al llamado Del buen pastor Son ovejas Perdidas De la casa de Israel Que están volviendo A la fe A su identidad Al pacto Y que bueno Pues habrá Entre el trigo Cizaña Habrá Entre el trigo También Aquellos que Pretenden ser Y no lo son Pero bueno Pues ya En los Posteros tiempos Cuando se revele Quien es quien Quienes son las ovejas Y quienes son los cabritos Ahí se determinará Quien siguió Las pisadas De Abraham Así que bueno Pues aquí Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Se dirige A esas doce tribus Que están en la dispersión Y les dice Salud Y esta palabra Salud Que se traduce Del griego Es una palabra Que también se podría traducir Como Como alegría También se Podría Traducir como Como salvación Como salvación O redención Entonces Pues Podríamos También pensar En la equivalencia Hebrea De esta Palabra Que sería Podría ser La palabra Simjá Alegría Podría ser La palabra Yeshua Salvación Salvación Y podría ser La palabra Shalom También Paz Que se cumple El propósito Con ustedes Pero bueno Pues aún El griego Es importante Ya que Las ovejas En la dispersión Las tribus Las tribus En la dispersión Pues obviamente Hablaban griego Ya se habían Asimilado Estaban en el mundo Greco-romano Entonces por algo El Nuevo Testamento También fue transmitido En griego Por eso es que Los apóstoles Para su predicación Utilizaban La traducción Septuaginta Una traducción Hecha Del hebreo Al griego Por eso Utilizaban textos Griegos Porque sabían Que las Tribus En la dispersión Pues era El idioma Que manejaban El equivalente A eso En la actualidad Sería utilizar Todas las lenguas Utilizar Todas las traducciones Por supuesto Que es importante Volver a los orígenes A las raíces De nuestra fe Que están en el pueblo De Israel En la lengua hebrea Pero Al final La razón Por la que La Biblia Se ha traducido A todas las lenguas A todas las tribus La razón Es porque Hay ovejas Perdidas De la casa de Israel Que están En todas las naciones Así que bueno Pues a Todas las ovejas Perdidas Que están siendo Encontradas De todas las naciones Alegría Salvación Prosperidad Salud Etcétera Y comienza Diciendo Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Porque bueno Al estar en el exilio Al estar en la dispersión Al estar bajo gobiernos Ajenos Extraños A la Torah Al estar entre las naciones Que están Bajo el maligno Como está escrito El mundo entero Está bajo el maligno Bueno pues Vas a ir en contra De la corriente Vas a ser sometido A diversas pruebas Acordémonos De De Daniel Cuando fue llevado A Babilonia Y tuvo que enfrentarse A acusaciones Falsas Tuvo que ser En ocasiones Su fe puesta a prueba Lo echaron al foso De los leones Los amigos de Daniel Y bueno pues Es la historia De todos los Profetas Ahí está Hebreos Capítulo 11 Que nos muestra Toda esa nube De testigos Que fueron perseguidos Y todo eso Tenía que ver Con el propósito Que Dios tenía Para ellos El que ellos Probaran su fe Porque Dios Nos somete a prueba Para pues que Nos demos cuenta Si estamos Si estamos en la fe O no Él ya sabe Él ya conoce Nuestro corazón Él no necesita Ver el resultado De la prueba Pero nosotros Si necesitamos ver El resultado De la prueba Para ver Como estamos Como está nuestra fe Y es justamente Lo que está diciendo Hermanos míos Tened por sumo gozo Alégrense Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que La prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos O perfecto La palabra perfecto Quiere decir Que llegues a la madurez Que llegues Al propósito Final Por el cual Dios te llamó Para que seáis Perfectos Y cabales Cabales Esto le va a gustar A nuestros hermanos En Guatemala Cabal Para que sean Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada Y vamos a necesitar Sabiduría Para saber Cómo Comportarnos En el exilio Entre Gobernantes Que Nos van a cuestionar En gente Que va a cuestionar Nuestra fe Vamos a necesitar Mucha sabiduría Daniel Ahí Cuando fue Cuando Tenía que comer Comida impura Pues Tuvo la sabiduría De decirle Ahí al que estaba A su cargo Que lo pusiera a prueba Que le permitiera Comer solamente Legumbres Y bueno Pues ahí Podemos ver La sabiduría Que tuvo Daniel En un mundo Extraño En un mundo Lleno de idolatría Y bueno Pues eso es lo que Tenemos que pedir Tenemos que pedir Sabiduría Cada vez que vamos A compartir La palabra Cada vez que vamos A hablarle A los incrédulos Cada vez que vamos A hablar A los que no quieren Saber nada De nuestra fe Necesitamos Sabiduría Y si Necesitamos Sabiduría Por eso es que Esta carta Es el equivalente A los proverbios Dentro del Nuevo Testamento Y dice Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada Pero pida Con fe La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Pide basado En lo que está escrito Pide basado En lo que Dios prometió A su pueblo Israel Y Dios prometió A su pueblo Israel Que le daría Sabiduría Que la razón Por la cual Él llamó A Israel Sería Precisamente Para que Israel Fuera luz A las naciones Para que Israel Sea la sal De la tierra Las sales Para que Se preserve El bienestar De las naciones Se preserve Tenga sazón Se purifique Y ese es el propósito De Israel Pide con fe Sabiendo que tú Para eso Fuiste llamado Si tú eres Parte de las De las ovejas Que él ha de llamar Si tú eres De las Técnicas En la dispersión Recuerda que La razón Por la que Dios Te llama Es para que seas Luz a las naciones Recuerda que Te llama De lo vil Lo débil Lo que no es nada Una nación Insensata Para que Para avergonzar A los A los gobernantes A los que creen Saber mucho A los que Están Sin Torah Para que al ver A este pueblo Digan Wow Verdaderamente un pueblo Sabio y entendido Es este O sea Para eso Se nos dieron Todas esas Instrucciones Entonces Si tú ya sabes Que para eso Fuimos llamados Para Manifestar La sabiduría De Dios Entre las naciones Entonces Ya puedes tener La certeza Absoluta De que te la va a dar Así que pide con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra Y me encanta Estar viendo Este Este mar Que juntos Estemos viendo Este mar Y piensa En las olas Piensa en las olas Que están siendo Llevadas de un lado Para otro Y Esa espuma Que sale Del mar Esa espuma Blanca Representa un poco La soberbia El orgullo De las naciones Donde está Está la verdadera Sabiduría Está ahí En la quietud En lo profundo De ese mar Está la sabiduría Divina Así que mira el mar Conmigo Piensa en las profundidades De las escrituras Piensa en que todo eso Nos fue dado Como un legado Educativo Para llevar este mensaje A las naciones Y Confía en que En la medida Que meditamos De día y de noche En su palabra Vamos a ir adquiriendo Sabiduría Así que No dudes En que Dios Te quiere Hacer una persona Sabia Para llevar este mensaje A las naciones Y No seas Llevado Por todo viento De doctrina No seamos llevados Por Tantas modas Tantas corrientes Filosofías De este mundo Que solamente son Como esa espuma Que no tiene nada No seamos Como Como Así de cambiantes Y Confiemos en esa Sabiduría eterna Que no cambia En ese Dios Que no cambia Y que Por eso está Escrita su palabra Porque una vez que algo Está escrito Ya no lo puedes cambiar No lo puedes quitar Ni le puedes poner Pero pida con fe No dudando nada Porque el que dude Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada de una parte No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del señor El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos El hermano Que es de humilde condición Gloríese En su exaltación Ok Si estás Padeciendo Escasez Necesidad Pobreza Dijo el apóstol Pablo Que había aprendido A vivir En escasez Y en abundancia Es necesario A veces aprender A tener escasez Hay tiempo para todo Y aquí dice El hermano Que está Padeciendo adversidad Que está Padeciendo pobreza Gloríese En su exaltación O sea Piensa En la historia Del rico Y Lázaro Ok A lo mejor estás Te tocó estar Como Como Lázaro Y estás ahí Incluso Esperando Limosnas Esperando ayuda De los demás Y Estás en una situación Muy difícil Económicamente hablando Dice Gloríate En tu exaltación La historia Del rico Y Lázaro Concluye así Cuando Lázaro es Consolado Y cuando El rico Es Atormentado Así que No pongas tu mirada En este momento Difícil Recuerda La vida Da muchas vueltas Y hoy Estás así El día de mañana Puedes estar En una Consolación Totalmente Diferente En una situación Totalmente Diferente Así que Pon tu mirada En la exaltación Gloríate En tu exaltación Pero el que es rico Y una vez más Acuérdate De esa historia Pues el que es rico En su humillación Porque él pasará Como la flor De la hierba Ok El rico En su humillación Si alguien Que es rico Y más en esta época Y por algo También tocó Grabar esta carta En una época De incertidumbre Total En una época En que todo Se está colapsando En una época En que Ya no tan fácil Puedes planear A veces ni siquiera Con un mes No sabemos Qué va a pasar Con toda esta pandemia Con toda esta incertidumbre Con toda esta crisis De liderazgo Con toda esta Situación de incertidumbre En la economía Por esta pandemia Del año 2020 En fin No sabemos Qué va a pasar No sabemos Qué va a pasar Entonces ¿Cuántos ricos Han perdido Sus Sus Empresas Cuántos ricos Que pensaban Que ya tenían Asegurado Su porvenir Sus negocios De repente Con esta pandemia Todo se les vino Abajo Y todo se está Colapsando ahora Entonces Si Tú Tenías Muchos recursos Y pensabas Que ya tenías Tu futuro asegurado Y te Jactabas De tus Empresas Y de todos Tus proyectos Glóriate En tu humillación Glóriate En que ahorita Lo estás perdiendo Todo Que estás Ya como que Comenzando a tener Inseguridad Glóriate En eso Porque recuerda Que pasarás Como la flor De la hierba Porque cuando sale El sol Con calor Abrazador La hierba Se seca Su flor Se cae Y perece Su hermosa Apariencia Así Así También Se marchitará El rico En todas Sus Empresas Así También Se marchitará El rico En todas Sus Empresas Si pones Tu Seguridad En tus Empresas Pues Todo se Marchitará Como está Escrito Lo único Que permanece Es su Palabra Y esta es una cita Textual De la profecía De Isaías Que dice Secase la hierba Marchítase la flor Pero La palabra De Dios Permanece Para siempre Y el apóstol Pedro dijo Y esta es la palabra Que por el evangelio Os ha sido Anunciada Y continúa diciendo Bienaventurado Dichoso el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Vas a recibir Muchas tentaciones De enriquecerte De tener placer De tener Poder Dichosos Si aguantas Esas tentaciones Para eso Estamos siendo probados En estos tiempos Dichoso Si soportas Esa tentación Porque cuando hayas Resistido la prueba Recibirás la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Ah Ese me hace que Dios Me está mandando Estas tentaciones No Dios no me está Mandando estas tentaciones Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni el tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Pensamientos Malignos O inclinación Al mal Es atraído Y seducido Entonces la concupiscencia Esta inclinación Al mal Después que ha concebido Da a luz El pecado El pecado Es transgredir La ley Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Amados hermanos Míos No erréis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Así que Todos son criaturas Toda la humanidad Son criaturas De Dios Todos Absolutamente Todos Son criaturas Pero no todos Somos hijos Todos son criaturas Pero no todos Son hijos ¿Quiénes son hijos? Los que han Recibido La palabra De verdad Los que han recibido La palabra De verdad Son las primicias Las primicias Es lo mejor De todas las criaturas Que él creó Lo mejor Es aquellos A quienes les ha Revelado su palabra Así que Gózate en eso Alégrate en eso Dios hizo distinción Entre ti Y entre mí O sea Nos dio su palabra O sea Nos hizo primicias De sus criaturas Nos hizo lo mejor De todas las criaturas Que creó Es increíble Así que No No Comentas el error De pensar Que Dios Dios cambia Dios Te está Mandando cosas negativas No Dios solamente Te da Cosas Buenas Dios Todo lo bueno Todo lo justo Todo lo amable Solamente viene de él Y él Decidió darte Lo mejor Su palabra Para que seas Primicias Para que seas El primogénito El primogénito Es el que se encarga Del bienestar Del resto de la familia El primogénito Es al que El papá Le da La responsabilidad Y El hijo primogénito Representa al papá Para bendecir Al resto de la familia Así que nosotros Estamos Como Responsables Del resto de la familia De la humanidad Por eso es que A nosotros Se nos dio la palabra Para poder Llevar este mensaje A todas las criaturas De Dios A toda la humanidad Por esto Mis amados hermanos Ya que eres Primicia Ya que eres El hijo primogénito Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para huir ¿Ok? ¿Cuál es el distintivo De Israel? ¿Cuál es el más Grande mandamiento? Le preguntaron a Yeshua ¿Cuál es el más Grande mandamiento De Israel? ¿Cuál es el más Grande mandamiento Dado al pueblo De Dios? Shema El más grande mandamiento Es Shema Escucha 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 Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Todo hombre Sea Pronto Está dispuesto Para oír Por eso Por eso es que Tenemos dos oídos Y están expuestos Y una boca Escucha El doble Escucha Todo el tiempo Pero La boca La lengua Y de eso Va a hablar Más adelante La lengua Está Escondida Está protegida Está encerrada Primero por una barrera Que es los dientes Después otra barrera Que es Los labios O sea que La lengua Está escondida Y los oídos Están expuestos Así que Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Tardo Para airarse O enojarse Porque la ira El hombre No obra La justicia De Dios Y aquí Santiago Pues da testimonio Él mismo De lo que predica Por eso El distintivo O la manera Que se hizo famoso Es por ser Un hombre De oración Un hombre Que se le decía Que tenía Rodillas de camello Y Pues él En vez de Airarse En vez de enojarse Pues igual que Moisés ¿Qué hacía Moisés Cuando murmuraban De él Cuando se quejaban ¿Qué era lo que hacía? Se postraba Se postraba Oraba por el pueblo Y bueno Pues es justamente Lo que está Enseñando La vida congruente De este Jacobo De este Santiago Tardo para airarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Cuando Nos enojamos Ya no Automáticamente Ya no vamos A ser justos Ya la ira El enojo Distorsiona Nuestra visión Nuestros sentimientos Nuestras emociones Y ya no Vamos a actuar Con justicia Ya lo que vamos A querer es Desquitarnos Del enojo Y ya no vamos A ser justos Así que La ira del hombre No obra La justicia De Dios Por lo cual Desechando Desechando toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Puestas almas Desechando toda impureza Desechando toda impureza Y abundancia De malicia Estar pensando Todo lo malo Siempre Recibir con mansedumbre Recibe Recibe con humildad La palabra implantada La palabra implantada Esa palabra que Ha sido grabada Ya no nada más En tablas de piedra Ya no nada más En pergaminos Sino esa palabra Que ha sido implantada En tu mente Y en tu corazón Ok Así que Escucha En vez de actuar impulsivamente En vez de ser visceral De actuar en base a emociones Piensa En la palabra Que ha sido Implantada Y que tú ya conoces Porque esto le está hablando A las tribus En la dispersión Aquí le está hablando A gente que ya conoce La palabra Gente que ya está regresando Gente que ya está Volviendo al nuevo pacto Entonces En vez de actuar En base a tus emociones Mejor Actúa en base A la palabra Implantada Recibe con humildad Esa palabra implantada La cual Puede salvar Vuestras almas Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándose A vosotros Mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no Hacedor De ella Este Es semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Mas el que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera En ella No siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Y wow En estos Breves textos Ya nos Revoluciona Y nos Cambia El Paradigma De lo que es La manera de pensar Greco-Romana O la filosofía griega Y la filosofía hebrea La forma de pensar Hebrea Dada al pueblo de Israel Ya que En la filosofía griega Se hace Énfasis En el conocimiento Se hace Énfasis En el saber Podemos Ahí Recordar Al apóstol Pablo Cuando llegó A Atenas Y dice que Estaban reunidos Ahí los Filósofos Los estoicos Los epicúreos Ahí en el Areópago de Atenas Y dice que Ahí se juntaban Porque Los atenienses No hacían otra cosa Más que Escuchar Cosas nuevas A ver que Que ocurrencia A ver que nueva Idea Que nueva locura Se le ocurría A cada quien Y ahí se la pasaban Filosofando Y Pablo llega Y les predica a ellos Acerca de la resurrección De los muertos Y les predica Acerca de Yeshua Y ahí podemos ver Claramente La gran diferencia Y con eso Podemos hacer un examen De paradigma Podemos hacer Un examen Con respecto a nuestra fe Si nuestra fe Se basa en Saber O se basa en Hacer Y esa es toda La diferencia Ya que Filosofía griega Es saber Es conocimiento Es títulos Universitarios Es diplomados Es doctorados Y por eso ahora Incluso discípulos Bien intencionados De Yeshua Se presentan A sí mismos Como el doctor O el profesor O cosas así De ese tipo Que De inmediato Muestran La influencia De la filosofía griega Sobre el pensamiento De estos discípulos Y aquí Jacob El justo Nos hace Tener muy claro Qué es lo que importa Y es El hacer No nada más El saber Y El 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 saber Y no hacer Él lo compara Con el hombre Que Se mira al espejo Y después Se va Y se olvida De lo que dio Porque Ese es justamente Ese es justamente El problema De la filosofía Griega Que consiste En saber Y entonces Bueno pues Pero ya después Piensas en otra cosa Y a veces Ese es el engaño El engaño Que tenemos En el que podemos caer Y esto Lo digo por mí mismo Es que A veces El Conocer De la escritura Automáticamente Te hace pensar Cuando conoces La escritura Y estás leyendo Un pasaje De la escritura Estás leyendo Algún mandamiento De la escritura Y lo lees Como que automáticamente Ya Ah esto ya lo sé Ah esto ya lo leí Ya te lo saltas Y te lo saltas Asumiendo que Bueno ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y te lo vas saltando Y En realidad Piensas que saberlo Ya es suficiente Pero saberlo No es suficiente Hay que hacerlo Entonces Cuando Nuestra mente Está influenciada Por la sabiduría griega Y digo Ah ya lo sé Palomita Ya lo sé Entonces Eso muestra Que estamos influenciadas Por la sabiduría griega ¿Por qué? Porque Ah ya lo sé Y me voy Y no hago nada Ese es el problema Tenemos que estar Mirando atentamente A la ley La de la libertad Y aquí Otra cosa Que rompe Nuestro paradigma De que También Los que venimos De un contexto Greco-romano Se nos ha dicho Que La ley Esclaviza Que ya no hay que estar Esclavizados A la ley Que ahora ya somos libres Que ya estamos libres De la ley Pero justamente Es otro paradigma Que hay que romper No es así No estamos Libres de la ley ¿Ok? Estamos libres De la ley Del pecado Y de la muerte De esa ley Si estamos libres Pero Conoceremos la verdad Y la verdad Nos hará libres ¿Y cómo dijo Yeshua Que sus discípulos Conocerían la verdad Y la verdad Les haría libres? ¿Cómo dijo Que sucedería eso? Dijo que Si permanecían En su palabra Si permanecen En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Ok? O sea que Es Permanecer en su palabra Meditarás De día y de noche En este libro de la ley Entonces Permaneciendo en su palabra Leyendo atentamente Y Haciéndonos un examen De conciencia Cada vez que Leemos Los mandamientos En vez de decir Ah ya eso ya lo sé Eso ya lo sé Ah otro sermón Ah ya lo sé Ya lo sé En vez de Pensar así Mejor decir Bueno Realmente estoy Cumpliendo este mandamiento Realmente estoy Actuando en base A lo que está escrito aquí Realmente no tengo Otros dioses Fuera de Dios Realmente Él es Mi máxima autoridad Realmente Él es Su reino Es lo primero Que estoy buscando Realmente No estoy usando Su nombre en vano Realmente estoy Honrando a mis padres Realmente estoy Guardando el día de reposo Realmente Estoy No codiciando No robando Etcétera Todos los mandamientos Realmente los estoy haciendo O solamente cuando Ah sí Ya me lo sé Ah mira ya Te puedo recitar de memoria Los mandamientos Mira te puedo recitar de memoria Todo el Antiguo Testamento Te puedo recitar de memoria Todas estas cartas Bueno ok Sí Ya las tienes Ya las memorizaste Pero las estás haciendo Esa es la gran diferencia Ese es el cambio de paradigma Dos cambios de paradigma Rotundos En esta parte final Del capítulo 1 Número 1 No es suficiente Saber Recuerda Este principio Una fe Que no puede cambiar Tu vida No puede salvar Tu alma Una fe Que no puede cambiar Tu vida No puede salvar Tu alma Y haremos Después Como conclusión Del estudio De esta carta Comprobaremos Si nuestra fe Es hebrea O nuestra fe Es filosófica Si nuestra fe Es bíblica Con base a las escrituras O nuestra fe Simplemente es Una filosofía Griega Así que Este es el examen De la prueba De fuego De nuestra fe Así que Sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándose A vosotros mismos Este es el balance Entre Porque la aparente fe Que predicó El apóstol Pablo Que solamente Consiste en creer Pero vamos a entender Que creer Para el pensamiento Bíblico Para el pensamiento De los hebreos Creer No nada más Significa Tenerlo En la mente Creer Implica Obrar En base A eso que creemos Así que Por eso dice Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándose A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no hacedor De ella Este es semejante Al hombre Que se considera En un espejo Que considera En un espejo Su roso natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Más el que mira Atentamente En la perfecta ley La ley es perfecta Salmo 19 El que mira Atentamente En la perfecta ley La ley de la libertad Porque la ley Te libera De tus pasiones De tus instintos La ley me libera De mis propios deseos Malignos De mi inclinación Al mal Para eso sirve La ley La ley fue añadida A causa de las transgresiones Como dice El apóstol Pablo En su carta A los gálatas El que mira Atentamente En la ley La de la libertad La ley me hace libre Ahora sí puedo ser libre Para servirle a él Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Este Será Bienaventurado En lo que hace Este será Dichoso En lo que hace Si alguno se cree Religioso Entre vosotros Una gran prueba De fe Una gran prueba De lo que creemos Si alguno se cree Religioso Y aquí la palabra Religioso La palabra religión En hebreo Es la palabra Daat Que implica Tener conocimiento Si alguien dice Tener conocimiento Entre ustedes Y no refrena Su lengua Ok No tiene cuidado Con lo que habla Sino que engaña Su corazón La religión Del tal Esvana La religión Pura O el conocimiento Más puro Que puede existir Y sin mácula Sin mancha Delante de Dios El Padre Es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones En sus dificultades Y guardarse Sin mancha Del mundo No contaminarse Con el mundo Ya también El apóstol Juan Lo escribió En su prima carta No Ten cuidado Guárdate Del deseo De tus ojos De los deseos De la carne De la vanagloria De la vida Todo lo que tus ojos Todo lo que tu inclinación Al mal Te seduce A través de eso Guárdate Guárdate sin mancha Del mundo Y Tener compasión Por los que están pasando Por tribulaciones Y con eso termina El capítulo 1 Y continuará Dándonos Principios Consejos de sabiduría Para Poner a prueba Nuestra fe Para ver si realmente Nuestra fe Es bíblica Y continuamos Capítulo 2 Hermanos míos Que vuestra fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin acepción De personas Porque si en vuestra Congregación Entra un hombre Con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra un pobre Con vestido andrajoso Y miráis con agrado Al que trae la ropa espléndida Y le decís Siéntate tú aquí En buen lugar Y decís al pobre Estate tú allí en pie O siéntate aquí Aquí bajo mi estrado No hacéis distinciones Entre vosotros mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos Hermanos míos Amados Hoy No ha elegido Dios A los pobres De este mundo Para que sean ricos En fe Y herederos Del mundo Que ha prometido A los que le aman Pero vosotros Habéis afrentado Habéis avergonzado Al pobre No os oprimen Los ricos Y no son ellos Los mismos Que os arrastran A los tribunales No blasfeman ellos El buen nombre Que fue invocado Sobre vosotros Si en verdad Cumplís La ley real Conforme a la escritura Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Bien hacéis Pero si hacéis Acepción de personas Cometéis pecado Y quedáis convictos Por la ley Como transgresores Porque cualquiera Que guardare Toda la ley Pero ofendiera En un punto Se hace culpable De todos Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matarás Pero ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas Ya te has hecho Transgresor de la ley Así hablar Y así hacer Como los que habéis De ser juzgados Por la ley De la libertad Porque el juicio Sin misericordia Se hará con aquel Que no hiciera misericordia Y la misericordia Triunfa Sobre el juicio Y una vez más Considerando el contexto De los destinatarios De a quien le está escribiendo A las doce tribus En la dispersión Bueno pues Una tentación Que habría de venir A las doce tribus En la dispersión Y una tentación En la cual Cayeron Porque podemos ser testigos A casi dos mil años Después de que se escribió Esta carta De que Caímos En el error Caímos En la tentación De hacer acepción De personas De pensar Que Que Son las personas Influyentes Ricas Poderosas Las que nos van a ayudar A transmitir este mensaje Bueno Ese fue precisamente El error Ese fue Precisamente El error De las tribus En la dispersión Esa fue Esa fue Justamente La causa De la apostasía Por la cual Las comunidades Originales De creencia En Yeshua Comenzaron A apostatar Porque Hubo gentiles Prósperos Hubo gentiles Que tenían dinero Que tenían influencia Que Eran atraídos Al mensaje De Yeshua En En tiempos De la iglesia Primitiva Gente Próspera Gente Con influencia Eran atraídas Porque Tenemos que entender Que nuestro mensaje Es sumamente atractivo Si Predicamos Este mensaje De las escrituras Con fidelidad Es un mensaje Sumamente atractivo ¿Quién no le gusta Escuchar Acerca del amor De Dios El perdón De Dios Tenemos un mensaje Muy poderoso El apóstol Pablo Dijo Que no se avergonzaba Del evangelio Porque era poder De salvación Para todo aquel Que cree Entonces Tenemos un mensaje Muy poderoso Por consiguiente Va a haber gente Que va a ser atraída El problema fue Cuando A gente Poderosa Con influencia Con dinero Que llegaba A las comunidades Pues Los líderes De las comunidades Pensando Que estos Ricos Podían tener La influencia Podían Predicar Etcétera Pues cometieron El error De inmediatamente Recibirles De inmediatamente Darles lugares De honor Darles lugares Importantes Sin primero Disipularles Sin primero Enseñarles Sin primero Compartirles Correctamente Las escrituras Por eso Pablo instruye A no imponer Las manos Con ligereza Pero este es el error En el que cayó La iglesia primitiva Y sigue cayendo La iglesia moderna De pensar Que alguien Por tener Dinero Influencia Poder Pues Inmediatamente Ya puede aplicar Todo ese conocimiento Todos esos Recursos A la fe A las congregaciones Y de inmediato Se les dan Lugares importantes Y después Lo que pasó En aquella época Pues es que Esa gente Comenzó a tomar Los lugares De liderazgo En las congregaciones Y bueno Empezaron a mezclar Todas las ideas Que ellos traían Y pues de ahí Surge La famosa Iglesia católica Apostólica romana Bueno pues de ahí Surge Y de todas Esas iglesias Surgen Precisamente De no haber Escuchado este consejo Esta exhortación De no Hagas acepción De personas No ha elegido Dios a los pobres De este mundo ¿A quién decidió Elegir Dios Para llevar este mensaje? A un grupo De esclavos Ahí a los que sacó De Egipto Eran esclavos Eran lo más bajo De la sociedad Y a ellos Los eligió Para transmitirles Su sabiduría Entonces Que no Nos Dejemos Llevar Por las apariencias Recordemos A quién eligió El Señor Como rey De Israel De todos los hermanos De David Samuel Samuel Seguió Por las apariencias Pensó Que los Más apuestos Eran los que Dios Estaba eligiendo Y no Dios no vio eso Dios vio el corazón Entonces Esa es la exhortación La exhortación es No hagamos acepción De personas Tratemos a todos Por igual Tratemos a todos Por igual Y Dice Así Así hablado Y así hacer Como Los que habéis de ser Juzgados por la ley De la libertad Dios es bueno Para con todos Dios hace salir Su sol Sobre justos E injustos Y Recordemos Este Mensaje De exhortación Tratemos a todos Por igual Hermanos míos ¿De qué aprovecharás Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras Podrá la fe Salvarle Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento De cada día Y si Y alguno de vosotros Les dice Ir en paz Calentados Y saciados Pero no les No les dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo De que aprovecha Así también La fe Si no tiene obras Es muerta En sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees Que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Mas quieres saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Playó a Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Vosotros Vosotros veis Pues que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Asimismo También Rahab La ramera No fue justificada Por obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe Sin obras Está muerta Y una vez Una vez más Está haciendo Énfasis En este cambio De paradigma De No nada más Tenemos que Oír Sin hacer No nada más Tenemos que estar Teniendo conocimiento Sin hacer No nada más No nada más Consiste en En Mirar la ley Mirar los mandamientos Irnos Y olvidarnos De la imagen Como en un espejo No solamente Consiste en eso Tenemos que asegurarnos De lo que ya Escuchamos Porque la fe Viene por el oír Ok La fe viene por el oír Ok Ese es el primer paso La fe viene por el oír Ya escuchaste La lectura De las escrituras Así es como Se transmitían Las escrituras Las escrituras En aquella época No cada quien Tenía sus propias Escrituras Sino que acudían A la lectura Pública De las escrituras Entonces así Venía la fe Por el oír Las escrituras La lectura Pública De las escrituras Yo escuchaba Y después Meditaba En lo que escuchaba Meditaba En lo que escuchaba Pensaba en ello Pero ¿Para qué meditaba? ¿Para qué pensaba? Meditaba Para saber Si ya lo estoy haciendo Honra a tu padre Y a tu madre Ah Ok Lo estoy haciendo Estoy honrando A mi padre Y a mi madre No robarás Ah O sea Efectivamente A ver ¿En qué área Podía yo estar robando? No codiciarás A ver ¿Puede haber algo Que no codices? No No Nada más pensar No codiciarás No robarás Ah ya me lo sé Entonces ya me voy No No es así Es A ver Esto que estoy escuchando Lo estoy haciendo En eso consiste meditar Lo estoy haciendo Lo estoy Lo estoy Practicando Por supuesto Que el primer paso Es escuchar Ok El primer paso Es escucha Israel Pero el segundo paso Es Lo estoy haciendo Realmente lo estoy cumpliendo Y en eso consiste Estar Meditando Y meditando Y meditando ¿Por qué? Porque el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Y bueno Pues en ese mismo Contexto Ok No te hagas maestro Que Para romper otra vez El paradigma Rompiendo el paradigma Filosófico griego ¿Quién es maestro En el Ámbito Greco-romano? ¿Quién es maestro? El que ya se sabe El que ya tiene El conocimiento El que ya recibió Un título Doctoral El que ya hizo Un examen Y ya comprobó Que sí Ya sabe Cuando se destruyó El templo Ya sabe Cuando se dividió El reino Ya Es un erudito Ya se sabe De memoria Todo eso Ya puede pasar Un examen De Chavo y Gretel De más de 100 preguntas Ya ya Este ya demostró Ya está Doctorado en Harvard No es suficiente No es suficiente Con que tengas El conocimiento La fe Sin obras Es muerta Por eso Aquí la exhortación Es Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación La prueba La prueba que Dios Te va a hacer No va a ser un examen Escrito La prueba Que Dios hace Es a través De nuestras obras Nuestro estilo De vida Y Por eso dice Muéstrame Tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras El examen De exámenes Que Dios hace Son las obras El estilo de vida Lo que Debería De darnos La seguridad Nosotros mismos Y no es prueba Para Dios Porque realmente Dios ya nos conoce Dios ya lo sabe Pero la prueba Para nosotros mismos De que estamos listos Para ser maestros No es porque Ya tengamos el conocimiento Sino es porque Ya lo estamos haciendo Es mucho más fácil Enseñar Sin palabras Que con palabras Y esto es Justamente Lo que Santiago O Jacob El justo Nos está exhortando Hermanos míos No os hagáis Maestros Muchos de vosotros No es que No es que no quiera Que haya más maestros Claro que Es importante Que haya maestros Que haya personas Que modelan la fe Pero Está hablando De los que nada más Hablan Sin practicar No os hagáis maestros Antes de que realmente Ya estás practicando Tu fe Ya es palpable No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Porque todos Ofendemos muchas veces Si alguno no ofende En palabra Este es varón perfecto Y aquí Va a empezar a dar Una serie de pruebas Para saber Si ya estamos listos Si alguno no ofende En palabra Este es varón perfecto O maduro Capaz también De refrenar Todo el cuerpo ¿Por qué Y por qué Toca el tema De la lengua? Porque bueno El que ya sabe El que ya Tiene conocimiento Pues típico Que va a usar la lengua Para jactarse Para enorgullecerse Para humillar a otros Para mostrar Que otros no saben Lo que él sabe Y dice Y aquí nosotros Ponemos freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Mira también Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño timón Por donde El que las gobierna Quiere Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí Cuán grande bosque Enciende un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua Está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena De veneno Mortal Por eso Dios Le puso dos Barreras A la lengua Los dientes Y los labios Calladito Calladitos Nos vemos más bonitos Dice un proverbio Que aún el necio Cuando cae Es contado por sabio Porque ya cuando habla Ya todo el mundo Se da cuenta Que no era Tan sabio Como se pensaba Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena de veneno Mortal Por eso dice Que en la abundancia De palabras No faltará El pecado Así que si Hemos de ser maestros Y esto No se imaginan Como Como me está llegando A estas alturas Y Por algo Esta es la Última Grabación Que estoy haciendo De las cartas apostólicas Porque Estoy reflexionando En En esta Etapa Que estoy viviendo Donde estoy concluyendo Un Es una meta Que me había propuesto De grabar Todo este mensaje Y que He usado Como instrumento Para transmitir El mensaje El instrumento Que he estado Utilizando Por años Son Mis cuerdas Vocales He estado Utilizando Mi voz Y El que Desde chiquito Hablaba Y hablaba Y hablaba Y fue Fue algo Una característica De mi personalidad Que Dios me dio Desde pequeño No paraba de hablar No paraba de hacer Preguntas Pero El hecho de estar Terminando esta etapa Lo veo yo Como una transición En cuanto al Medio Que usaré En los años Que me quedan Para transmitir Este mensaje Y es un medio Que implica Justamente Esto Este mensaje A mi me está llegando Para ponerlo En práctica De una manera En que Considero Que El medio Que utilizaré Para seguir Transmitiendo Este mensaje De ahora en adelante Ya no será Tanto Mi voz No quiere decir Que No quiere decir Que ya no voy a hablar Por supuesto Que Mientras viva Seguiré usando Mi voz Pero No será El principal Medio Que voy a utilizar Para Transmitir Lo que Dios Está haciendo En mi corazón Ahora Estoy inclinado Por todo lo que He estado descubriendo Y todo lo que Las exhortaciones Que estoy recibiendo De las cartas apostólicas A que el mensaje De ahora en adelante Sea más Racional Sea más Pensado Sea más Cuidadoso En La manera De transmitirse Y Eso se puede hacer Mucho mejor Escribiendo Así como lo hicieron Los apóstoles Así como lo ha hecho El pueblo de Israel A lo largo de la historia Los profetas A quienes se les dio El mensaje Lo hicieron De manera escrita Podríamos argumentar Que ellos Pues no tenían Grabadoras No tenían cámaras De video Podríamos Argumentar eso Pero Dios pudo haber Revelado este mensaje En cualquier época De la historia Y pudo haber Revelado este mensaje En la época Que nosotros vivimos Y nos pudo hablar A esta generación Ya con todas Las adelantos Tecnológicos Pero él Decidió hacerlo En una época En que la escritura Era el principal Medio de comunicación Entonces Si Dios decidió Hacerlo así Es porque sabe Que a la hora De escribir Pensamos más Lo que vamos a escribir No desperdiciamos Tinta Y más en aquella época Escribir en aquella época Era muy costoso Entonces Por algo Dios lo hizo En esa época Y creo que En esta época De tanta información De tanta comunicación Como una torre de Babel En la que estamos Es cuando más Tenemos que Pensar Lo que vamos a decir Yo Que estoy Por años Compartiendo este mensaje Este capítulo Es un Capítulo Y este momento Que estoy viviendo En mi vida Aquí En Ashdod En Israel Es un momento Para Hacer una Transición En mi vida En mi manera De compartir Ese mensaje Cuidando justamente Lo que dice Aquí Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Porque todos Ofendemos muchas veces Si alguno No ofende En palabra Y vaya que lo he hecho Y Escucho Grabaciones Que he hecho anteriormente Y A veces Lamento Cosas que Que he dicho Ofendiendo O Jactándome O Pensando que soy mejor Que los demás Por tener este conocimiento Y Hay tantas cosas Que Me doy cuenta Que son fruto De mi Inmadurez Que son fruto De La influencia Que traemos Todos Del pensamiento Greco-romano De jactancia De pensar Que saber Te hace mejor Que otros Y bueno Por eso es que Ahora Tengo que ser más cuidadoso En cada cosa que digo Porque todos Ofendemos muchas veces Si alguno No ofende En palabra Este es varón Perfecto Ya llegó a la madurez Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Y aquí Nosotros ponemos Freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Mirar también Las naves Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño Timón Por donde El que las gobierna Quiere Así también La lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas Y aquí Cuán grande Vos que enciende Un pequeño Fuego Lo que pueden causar Tus palabras Mis palabras Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua Está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres Del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza Humana Pero ningún hombre Puede domar La lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena de veneno Mortal Con ella Bendecimos al Dios Y Padre Con ella Oramos Le damos gracias Al Padre Y con ella Maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza De Dios De una misma boca Proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce Y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente Puede dar agua salada Y dulce Y la palabra Puede Es enfática De la abundancia Del corazón Habla la boca Y no Esa manera De hablar Revela Lo que hay En nuestro corazón Así que Si realmente El nuevo pacto Ha sido grabado En nuestro corazón La prueba de ello Es lo que hablamos Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Así que Cada que hablemos Hagámonos un examen De lo que estamos hablando A ver si realmente El nuevo pacto Está En nuestro corazón Quien es sabio Y entendido Entre vosotros Muestre por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Ahí está La gran diferencia Ahí está El gran Gran Cambio De paradigma Realmente eres sabio Realmente eres entendido Realmente dices Que ya recibiste Toda esta Revelación El nuevo pacto Muestre Por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre En silencio Es más elocuente Lo que dices Lo que haces Que lo que dices Mucho más elocuente Mucho más convincente De mucho más testimonio Pero si tenéis celos amargos Y contención Si estás ahí En debates Contendiendo De lo cual está lleno Youtube Las redes sociales Facebook A ver quién sabe más Si tenéis celos amargos Y contención En vuestro corazón No os jactéis O sea No te jactéis De saber más que otros Ni mintáis Contra la verdad Porque esta sabiduría Esta sabiduría No es La que desciende De lo alto Sino terrenal Animal Diabólica Divide y vencerás Esa actitud De estarnos comparando De a ver Quién sabe más De mira este No Este no sabe Es diabólico Es justamente La estrategia divina Divídelo El show Que estamos dando Ante el mundo Es mira nada más Estos Estos solo se la pasan Peleando Antes Se llamaban Nazarenos Después Cristianos Hoy no saben ya Cómo llamar A cada uno Hay tantos Antes morían Abrazados En la arena Del circo romano Hoy discútense Al orar Hay que alzarnos Las manos Quién sabrá Quién de ellos Tiene la verdad Cómo ha conseguido El enemigo Robarnos el terreno Hemos comenzado A hacer murallas Olvidándolo primero Que no hay Cristianismo Verdadero Meteas de una careta Si no reflejamos A Jesús Perdemos nuestra meta Que el que sirve A los demás Es el mayor Que el sermón Del monte Aún está en vigor Que aún existe El buen ejemplo Y la humildad De corazón Y que no hay vida Ni hay iglesia Si no hay perdón Ojalá el maestro Pueda Decir como dijera Hace años No lloréis Solo duerme No está muerta Que te pase Iglesia Amada Que no reaccionas Solo a veces Te emocionas Y no acabas De cambiar Antes Oraban en la noche No ¿Cómo va? Perdón Bueno mejor escúchenla De quien la canta Perfecto Mejor escúchenla De Marcos Vidal Búsquenla en YouTube Marcos Vidal Cristianos Y Esta frase Que ya se me Fue Como dice exactamente Dice Antes Oraban En la noche Hoy Compiten Para ver Quien tiene Mejor casa Y mejor coche Entonces bueno Pura competencia Y todo eso es Como dice aquí Esa sabiduría De estar compitiendo A ver quien tiene Mejores títulos A ver quien sabe más No es la que Decide de lo alto Sino terrenal Animal Diabólica Los animales Compitiendo A ver el más La ley de la jungla A ver quien es el más fuerte Diabólica Porque donde hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Después pacífica No olvídate de debates Pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen La paz De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros Capítulo 4 No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En nuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites O almas Adúlteras Y una vez más ¿A quién le está Escribiendo? A las doce tribus En la dispersión Que les llama Adúlteras Recordemos a Gomer Que se iba Con sus amantes Que pensaba Que el El tener Placer El tener deleite El tener influencia El tener mayor poder Eso lo iba a saciar Oh almas Adúlteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Si Tu manera de pensar Es Que La fama Que El El dinero Que El conocimiento Que el poder Que eso Te va A traer A dar Lo que tú necesitas Eres una alma Adúltera Estás buscando Tu satisfacción Fuera del Altísimo Fuera de aquel Que nos liberó De Egipto Y que nos dijo No tendrás Otros dioses Fuera de mí Eso es Adulterio Espiritual Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente ¿Por qué nos dice Que no tengamos Otros dioses Porque yo soy Tu Dios Fuerte Celoso Yo te celo Yo quiero que seas Para mí Dice el creador Quiero que No No quiero compartir Tu mente Tu fidelidad Tus deseos No quiero compartirlos Con nadie Quiero Que te enfoques En mí Y no No es porque Dios sea un ser Ensimismado En sí mismo Egoísta Que quiera Toda la tensión No es que a Dios Tenga Una falta De 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 satisfacción Personal No No es que tenga Problemas de inseguridad No No es eso Es que el sabe Que De la única manera Que vamos a poder Tener paz Poder tener Toda la satisfacción Y todo el gozo Y toda la alegría Y todo lo que necesitamos El sabe que solamente Está en él El sabe que él es la fuente De todo gozo De todos los buenos frutos El sabe que él es esa fuente Y sabe que si La estamos buscando En otra parte Vamos a terminar Desilusionados Decepcionados Vendidos como esclavos Como Gomer Que terminó En un mercado De esclavos Él Él no sale Entonces es como un papá Que ve que Que su hijita Se sube A una moto Con un Rebelde Sin causa Vestido De piel negra Con sus tatuajes Y con sus cadenas Y que se lleva Nuestra hijita De paseo Pues que pensaríamos Como papás Si vemos que Nuestra hija Ande en esos pasos Pues nos duele muchísimo Y que Y a que se va la hija La hija piensa que Que ese hombre La va a amar La va a amar más Que su propio papá Entonces Dice El espíritu Que le ha hecho morar En nosotros Nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos Y lamentad Y llorad Pues terrisas Se convierte en lloro Y vuestro gozo En tristeza Humillados delante del Señor Y él los exaltará Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas a la ley No juzguemos al siervo ajeno Cada uno de nosotros Sirva Amén Y dejemos que El juez de toda la tierra Sea el juez De todos Vamos ahora A los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora os jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia Semejante es mala Y el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Qué momento tan apropiado Para reconocer Lo frágiles que somos Lo frágiles que son Nuestros planes Y aunque esta Nueva normalidad Algunos de nosotros Nos podían molestar Nos podían molestar O sea Podríamos estar hartos Y esperando que ya vuelva La antigua normalidad Antes de la pandemia Porque el mundo es uno Antes del 2020 Y es otro después del 2020 Antes del año 2020 Todos estábamos haciendo planes Y que el próximo año Y qué voy a hacer Y que esas empresas Y que estos negocios Y que estas cosas O sea Cuántos Cuántos planes Cuántos proyectos No teníamos Que se vinieron abajo Con La pandemia global Del 2020 Y la incertidumbre De la economía Y todo lo que está pasando En el mundo Y este 2021 Que ya esperábamos Que se recuperaran las cosas Pues ahora Todo se está poniendo Cada vez peor Y más malas noticias Y que el virus Está mutando Y hay una incertidumbre Total Todo el tiempo Y tan enfocados En el tema De que si las vacunas Que si son La señal de la bestia Y que si son Tantas cosas Entonces en vez de estar Con todas esas Incertidumbres Y preocupaciones Mejor enfoquémonos Mejor enfoquémonos En la señal Que Dios Le habría de poner A sus escogidos Antes de las plagas Finales ¿Cuál es la señal Que Dios Le habría de poner A sus escogidos En los tiempos finales? Está escrito En el libro De Apocalipsis Que antes De que los ángeles Van a desatar Todos los juicios Y todos los cataclismos Todas las plagas Del final De los tiempos Se recibe una orden Para Marcar En las frentes A los escogidos De Dios ¿Y cuál será La marca En las frentes De los escogidos De Dios? Pues Lo que Está escrito En Jeremías 31 El nuevo pacto Pondré Mis Mis mandamientos En sus mentes Y en sus corazones Así que en vez De estar tan preocupados De cómo será La marca de la bestia Si será un chip O que si será Antinteligencia artificial O que si serán Las vacunas O en vez de estar Tan enfocados En esas cosas Mejor enfoquémonos En si tenemos La señal Si tenemos la señal Porque si tenemos La señal Y es el nuevo pacto En nuestra mente Y en nuestro corazón No te preocupes Entonces el Espíritu Te va a decir exactamente Cuál es la señal De la bestia Y el Espíritu De Dios Te va a librar Sin lugar a dudas Y no vas a ser engañado Dice Si fuera posible Aún los elegidos Serán engañados Pero no es posible Para los que tienen La unción del Espíritu Los que tienen Sus instrucciones En su mente Y su corazón No hay manera De que sean engañados Por Satanás Así que Bueno Qué momento Tan importante Y tan especial Y en vez de estar Pidiendo Señor Ya que vuelva La normalidad anterior Ya quiero seguir Con mis planes Y quiero seguir Con mis proyectos Y quiero seguir Diciendo Y mañana haré Y voy el siguiente año Ahora Ya no tenemos Posibilidad Ni siquiera De planear A largo plazo Porque no sabemos Qué va a pasar Nadie sabe Qué va a pasar Y esto está Extraordinario Bendita Nueva Normalidad Que nos muestra Lo frágiles Que somos Yo estoy ahorita Grabando aquí Desde Ashdod Yo tenía el plan De regresar En tres días A México Y ni siquiera Tengo la seguridad De que voy a poder Viajar en tres días ¿Cuándo íbamos Aquí? ¿Cuándo Nos hubiésemos Imaginado Que ya ni siquiera Puedes programar Un viaje Con un mes De anticipación? ¿Cuándo hubiéramos Imaginado eso? A veces Que teníamos Planes De viajes Hasta con un año Dos años De anticipación Y ahora Ni con una semana De anticipación ¿Por qué? Porque los aeropuertos Están cerrados Ahorita el aeropuerto De Israel está cerrado Yo tenía mi vuelo Les digo Para dentro de tres días Yo tenía todo Mi proyecto ya hecho Grabo Termino esta Esta Serie de las cartas Apostólicas Ya regreso A Cancún Seguimos con el proyecto Del parque histórico La fiesta de la Pascua Ya seguía yo Con todos mis proyectos Mis planes Por supuesto Confiando en Dios Y todo Pero pues yo me di cuenta Que tampoco eso Ni siquiera eso Entonces vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será Mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor Quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Os jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia Semejante Es mala Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Capítulo 5 Capítulo No final Porque ya veremos Al final En el último Versículo De este capítulo Que no termina En realidad No termina La carta de Santiago Y ya veremos Por qué Vamos ahora Ricos Llorad Y aullad Por las miserias Que os vendrán Vuestras riquezas Están podridas Y vuestras ropas Están comidas De polilla Vuestro oro Y plata Están enmohecidos Y su moho Testificará Contra vosotros Y devorará Del todo Vuestras carnes Como fuego Habéis acumulado Tesoros Para los días Posteros Y aquí clama El jornal De los obreros Que han cosechado Vuestras tierras El cual por engaño No les ha sido pagado Por vosotros Y los clamores De los que habían cegado Han entrado En los oídos Del señor De los ejércitos Habéis vivido En deleite Sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado Vuestros corazones Como el día de matanza Habéis condenado Y dado muerte Al justo Y él No os hace Resistencia Y bueno Pues este Esto que está citando aquí Una vez más Tenemos que Tener en mente La esperanza De Jacob El escritor De esta carta ¿Cuál era su esperanza? Él estaba Convencido Que la redención De Israel Estaba Ya sucediendo Lo que sucede En Hechos capítulo 15 Los gentiles Que están regresando Para él Ese es el cumplimiento De la profecía de Amos Y la profecía de Amos También habla De un juicio Para los Que se habían Enriquecido En el reino del norte Para los que habían Pensado Que toda esa Prosperidad De Galilea La región del norte Israel Es una región Muy próspera Y ellos Pensaban Que toda esa Prosperidad Era el fruto De que Dios Lo estaba bendiciendo A pesar de que Estaban haciendo Cosas muy malas Como abusando De los pobres Despreciando La palabra de Dios O sea Las tribus del norte Realmente estaban Pervirtiéndose Y entonces Amos les anuncia Que vendría un juicio Por su abuso Por su idolatría Y que precisamente Por eso Israel iba a ser Dispersado De todas las naciones Como se sacude El trigo En una criba Pero ningún Granito Se perdería Entonces La profecía de Amos Habla del juicio A los ricos A los poderosos A los que habían Abusado De su De su influencia De sus recursos Para abusar De los pobres Y aquí Es lo que está Reiterando Santiago O sea que Santiago Está pensando O Jacob Atsadi Jacob el justo Está pensando Que esto está Cumpliendo Se está llegando Y ahora Le dice A los Que están siendo Redimidos A los que han sido Abusados Por estos ricos Les dicen Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida Del señor Mirad como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Ustedes que han sido Abusados Que han sido Dispersados Entre las naciones Mirad como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Guardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Hay dos temporadas De lluvias En Israel Las lluvias Las lluvias Tempranas En la época De las fiestas De primavera Las lluvias Tardías Que anuncian La redención Final La fiesta De los tabernáculos Relacionadas Con la consumación De toda la profecía Tened también Vosotros paciencia Y afirmad Vuestros corazones Porque la venida Del señor Se acerca Y que maravilla Que Jacob Santiago Tuvo Esta Este pensamiento De que El día del señor Se acercaba Que el regreso Del señor Se acercaba Porque Les aseguro Que eso Lo motivó A permanecer fiel A seguir Dirigiendo Sirviendo a otros Y bueno Aunque la redención Se vea tardar Otros dos mil O tres mil años Nos conviene Pensar Que el regreso Del señor Se acerca Nos conviene Porque eso nos ayuda A vivir mucho más atentos A lo que está escrito Hermanos No os quejéis Unos contra otros Para que no seáis Condenados Y aquí el juez Está delante De la puerta Hermanos míos Tomad como ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas Que albaron En nombre del señor Y aquí tenemos Por bien aventurados A los que sufren Habéis oído De la paciencia De Job Y habéis visto El fin del señor Que el señor Es muy misericordioso Y compasivo Así que Ustedes Como Job Y Job Es un paralelismo Impresionante Del pueblo de Israel Que para Dios Es perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Aunque para los demás No lo sea Aunque en realidad No lo sea Lo que Dios ve En su pueblo Es lo que ha de llegar A ser Dios ve En Job Dios ve En su pueblo Perseguido Entre las naciones Lo que ha de llegar A ser Y bueno Aunque va a ser Perseguido Aunque va a ser Acusado Falsamente Por sus amigos Etcétera Al final Al final El Dios Lo va El creador Lo va A restaurar Lo va a redimir Entre las naciones Y le va a compensar Todo lo que perdió Entonces Por eso Es a estas Trigios en la dispersión Acuérdate de Job Que fue acusado Por Satanás Que fue Que lo perdió todo Pero acuérdate De que al final Recibió compensación Por todo eso Y dice Pero sobre todo Hermanos míos No juréis Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Sino que Vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigas En condenación Algo que también Yeshua ya había enseñado Está alguno Entre vosotros Afligido Haga oración Está alguno alegre Cante alabanzas Tenemos 150 salmos Para elegir Tanto tiempos de aflicción Hay salmos Para tiempos de aflicción Hay salmos Para tiempos de alegría Así que Ahí tenemos Todo un repertorio Para orar Para cantar Basados en La palabra de Dios En sus promesas Está alguno enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiese Cometido pecados Le serán perdonados Y otra vez Este texto En el contexto De la profecía De Amós De los Pobres Que fueron Abusados Por los ricos Y que como consecuencia De eso Dios haría el juicio A la tierra Y Dios Desolaría la tierra La dejaría desierta Y los árboles de olivo Ya no iban a producir aceite Y todo iba a ser Una total devastación Y un juicio Al reino del norte También afirma También afirma Lo había visto Lo había visto Con esta claridad Como esta vez La convicción De ponerle aceite A los A las tribus A las doce tribus En la dispersión Los que están enfermos Y están viniendo Y ponerles aceite Es con la convicción De que son ovejas Dispersas Que están regresando Que es el hijo pródigo Que está regresando Y que al ponerle aceite Están Siendo restaurados Como profetas Como reyes Y como sacerdotes Como nación santa Como pueblo adquirido Como real sacerdocio Y estamos reconociendo Al ungirles con aceite Que Dios está Otra vez Teayendo La restauración Otra vez el aceite Otra vez el nuevo pacto El aceite Representando El Espíritu Santo Así que Ahora Con mucho más convicción A todos los que están enfermos Es el momento de Con oración Ungiéndolos con aceite Creer Que Si están Arrepintiendo Si están Pidiendo oración Y oramos con ellos Ungiéndolos con aceite Estamos convencidos De que Dios Va a restaurar La salud Del bienestar Como en el principio De estas Tribus En la dispersión De estas ovejas Que están Regresando Y bueno Al confesar Sus ofensas Al decir Transgredí la ley Me aparté de la ley Al confesar Sus pecados Las transgresiones A la ley Al confesar Nosotros que todos Pecamos Como lo hizo Daniel En el capítulo 9 Diciendo Nos apartamos Nosotros somos El Israel De Dios Y nos apartamos Y por eso Nos vinieron Estas enfermedades Y por eso Por eso estamos Padeciendo todo esto Y pido perdón Y señor Por favor Renueva un espíritu Recto dentro de mí Y hacer lo que hizo El rey David Después de que pecó Salmo 51 Salmo 32 Entonces La oración Eficaz del justo Puede mucho Una oración Basada En todo lo que está Escrito en la profecía La oración Eficaz del justo Puede mucho Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y otra vez Oró Y el cielo Vio lluvia Y la tierra Produjo su fruto Hermanos Si alguno De entre vosotros Se extravió De la verdad Y alguno Le hace volver Sepa Que el que haga Volver al pecador Del error De su camino Salvará de muerte Un alma Y cubrirá Multitud De pecados Y si Elías Que pensaba Que era el único Que quedaba Y aún Con esa actitud De Señor Yo soy el único Que queda Y con la esperanza De la redención Oró Y Dios Respondió a su oración Haciendo que no lloviera Y después Volviendo a traer Otra vez lluvia Cuanto más Alguien Que ahora Con una actitud Diferente Del nuevo pacto Del silbido Pasible De hablar Con misericordia Con compasión Hará Volver A los que se han Extraviado De la verdad A las tribus En la dispersión Que se extraviaron De la verdad Cuanto más Si nosotros Con un silbido Pasible Con amor Con paciencia Con mansedumbre Le hace Le hace volver Amén ¿Por qué no termina así? Una vez más Así como el libro De los hechos Que no concluye Pablo en una casa Alquilada Predicando a todos Los que él venía Santiago A las tribus A las 12 tribus En la dispersión ¿Por qué? Porque este mensaje Continuará Esta sabiduría Para las 12 tribus En la dispersión Continuará Y Aunque mi voz Ya desgastada Que antes yo podía Hablar y hablar Sin parar Sin tomar agua Por 8 horas 10 horas Aunque mi voz Se está Desgastando Ahora estoy seguro Que hay muchas voces más Que el Señor Está levantando Una generación De jóvenes Que ahora Serán las voces Que llevarán Este mensaje A las 12 tribus En la dispersión Simha Alegría Han sido redimidas Alegría Salud Paz Salvación Bendición Porque el Señor Les restaurará El doble De todo lo que perdían Bendito seas Yeshua Por retornarnos Señor Por algo Me trajiste a Esta ciudad De Ashdod Señor Que tú dijiste En Zacarías 9.6 Que un extranjero Moraría aquí Señor Que un extranjero Se sentaría En esta ciudad Que un extranjero Reposaría aquí Señor Y aquí Reposé Aquí En este día De reposo Gravé Esta carta Como el cierre De este testimonio Que me diste Señor Para anunciarlo A las 12 tribus En la dispersión Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Por Haber usado Mis Cuerdas Vocales Para Atraer A tus elegidos Para ponerles El alimento A tus elegidos Como está escrito Con cuerdas Humanas Con cuerdas De amor Les atraeré Y pondré Delante de ellos La comida Estas cuerdas Señor De mi voz Las has usado Señor Para Atraer A tus elegidos Yo te ruego Que Aun cuando ya no esté yo En este cuerpo Físicamente Sigas usando Estas Cuerdas Para atraer A tus elegidos Señor Y aun cuando Mi voz Ya no pueda ser Levantada Levanta Otras voces Levanta A una nueva Generación De jóvenes Señor Levanta A mis hijos Levanta A los que Vienen Después de mí Para llevar Este mensaje Que no ha Concluido Bendito sea Señor Amén Cabeos 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 A la Cabeos De Cabeos Cabeos